Un hombre de 39 años, identificado con los apellidos Meléndez Jiménez y oriundo de Cartago, perdió la vida la mañana de este martes tras colisionar el camión que conducía contra un paredón en la zona del Jardín de Pérez Celedón. Las razones del accidente están poco claras. Se barajan dos hipótesis, una la falla mecánica en el sistema de frenos y otra quedarse dormido. Las imágenes dejaron claro lo fuerte del impacto. El camión quedó destrozado y la mercadería que transportaba quedó esparcida por toda la carretera. El accidente fue reportado minutos después de las 5 de la mañana y al sitio se hicieron presentes los cuerpos de bomberos y también de la Cruz Roja, pero poco pudieron hacer. Lamentablemente hoy a las 5 de la mañana nos avisaron sobre una colisión de un camión contra un paredón. Se despacharon unidades de la Cruz Roja y otras instituciones como bomberos. Al llegar encontramos una persona fallecida, lamentablemente. El incidente fue bastante aparatoso y únicamente logramos dar la valoración del paciente en el lugar. A la llegada al lugar, el hombre estaba sin signos vitales. Es correcto y queda a cargo ya de las otras autoridades competentes. La circulación por ese tramo de la Ruta 2 estuvo con paso regulado por varias horas. El caso quedó bajo investigación del OIJ.